El Instituto Rafael Alberti, referente en Nuevas Tecnologías, ha acogido el encuentro de la comunidad gaditana de la red AI de Inteligencia Artificial, una organización sin ánimo de lucro que busca difundir la información sobre esta tecnología y educar a la población en las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial. Este primer encuentro presencial de la comunidad AI-Cádiz ha servido para promover uno de los proyectos que ya tienen en marcha, la innovación pone el foco en la cultura popular y en una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad del carnaval. El objetivo es crear una base de datos de letras de agrupaciones que mediante inteligencia artificial podría incluso automatizar la transcripción de las coplas tras su estreno en el Falla. Estamos desarrollando una herramienta basada en internet artificial para verificar letras, es decir, vamos a crear un corpus, textos del carnaval, letras para que se puedan verificar y la gente pueda acceder a ellas de manera estructurada. Lo que había antes era parte del entusiasmo colectivo de los ciudadanos que ponían en sus blogs y en sus páginas web las letras de manera fragmentaria y nosotros lo que estamos haciendo es estructurarlas para que las puedan usar investigadores y las puedan usar todas las personas que estén interesadas en conservar el patrimonio, en cuidarlo y en que puedan tener una herramienta a tal fin. El Instituto Gaditano Rafael Alberti es uno de los primeros centros que ha implantado en su oferta formativa un curso de especialización de Big Data e Inteligencia Artificial. Sí, empezamos este curso con el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data y la verdad es que ha sido un año muy especial porque ha sido el año del boom a nivel general de Inteligencia Artificial generativa, de imágenes, de textos y entonces lo afrontamos con mucha ilusión y creemos que podemos hacer muchos proyectos similares a este con enfoque social dentro de Cádiz. En este primer encuentro presencial de la comunidad iCádiz hubo una apuesta en común sobre esta organización y las posibilidades de aplicación de esta tecnología que está en pleno proceso de expansión. La delegada territorial de Educación de la Junta, Isabel Paredes, participó en este foro así como miembros de la Universidad de Cádiz como el director de la Cátedra de Carnaval.